Hola New Super Mario Bros, vamos a seguir. Podría ir directamente allí. Mundo 3 que es como de playa y tal. Ah mira el mundo 4 es el que puedo ir si voy por abajo, vale, lo del final del episodio anterior. Si os acordáis que podíamos bajar siendo chiquitos. Ah vale, pero tengo que hacer el mundo. Sin problema. Mundo 3A. No, agua no tío. Agua no, cabrón. Ah por culo coño. Agua no hombre. Toma por culo. Yo haría esa mierda del, o sea, el aro rojo, pero es que para qué? Literalmente no vale de nada, tío. A ver, a lo mejor, a lo mejor me da. No, no. ¿Alguna vez me puede dar la moneda estrella? Y que sea necesario para hacerlo al 100%? Ahí a lo mejor hay algo, pero no me lo voy a jugar. No está coño afuera. Quiero bajar por si encuentro la moneda esta. La moneda estrella, tío. Te voy a encontrar la primera, eso ya, mala señal. Voy a bajarle un toque a esto, vale? Voy a bajarle un toque, bueno, voy a bajar yo de aquí y ya está. Porque es verdad que lo escucho al tío, algunos soniditos. Uno del agua y los de lanzar cosas, o sea, los de la moneda y lanzar cosas. No, eso hay que... Ah, vale. Mira que bien. Subió por donde... Vale, a ver. Me cago en tu puta madre. Dios, la que hacen comín. Su puta madre. Vale, dame esto. Ahora tú puedes, eh. Vale. A ver el culo ya. ¿Que no hay? No. Ahí va la puta. Ahí, 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 ahí. No, por culo. Le he dado al otro sin querer. ¿Esta era la primera? Bien, vale, 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 vale. Y este lanzando bombas, tío. Cabrón. Cabrón, hijo de puta, ¿cómo llego ahí, tío? Ah, he llegado, vale. Su puta madre, tú. Pero eso no sé si era así, eh. O sea, yo he llegado, pero no sé, rarillo. Bro. Vale, ya está, ya la quería matar, coño. Ya por orgullo, tú. Tío. A ver, hija de puta. Vale, pero tengo que ser chiquito. Joder, qué de mierda de estas de ser chiquito, eh. Hay que pillar un de este, tío. Y hartarte de ir así, tío, eh. Eso lo voy a hacer al final, supongo. Cuando me quede solo el último mundo o algo así. No lo voy a hacer. 100%. O sea, esta es que me acuerdo. Me la apunto, me la voy apuntando. Es los mundos que hace falta. Hace el tiempo. Aquí que tengo yo mi libretita. Que no me uso para nada. Pues mira. Chiquito. Mundo 3. A. Y ahí hace falta para ser chiquito. Vale. Ya está. Y me lo voy apuntando, ¿sabes? De hecho, eh. Mundo 2. Castillo. Vale. Ya está. No me acuerdo a los demás, pero ya los miraré, ¿vale? Aquí siendo chico puedes llegar a eso, pero yo creo que de normal no. Oye, no les puedo saltar encima, en serio. Joder, pues aquí hay que ir chico, sí o sí, tú. Su puta madre. Me puedo completar estos ojos. Guad, que nada. Tío, no lo veía, bro. Y por qué estoy rojo, what the fuck? Qué raro se me ve, tío. Por eso no lo pongo. No sé, tío. Da igual, paso. Vale. Ve aquí. Si me toca chiquito, intentamos hacer todas esas movidas. Lo que pasa es que, claro, lo tengo que hacer sin que me mate. No puedo volver a hacer eso. Tengo que ser chiquito, pero no me lo dan. Tengo que cogerlo desde fuera, ¿sabes? Lo de hacerme chiquito, macho. Vale. ¿Cuánto queda para el mundo este? O sea, para la mitad de esto. Vale, podemos hacer ese otro nivel más. Que quiero que los capítulos duren 20 minutos. Y aparte, hacerme la mitad del mundo en un capítulo, la otra mitad en el otro, ¿sabes? No quiero alargarlo más, ni hacerlo más corto, ¿sabes? No. Bueno, o igual me salto a este nivel también. Si me toca los huevos. Vale. Como dio los niveles de agua, tío. Es que encima... Es que es horrendo el agua, tío. Mira que lo podria haber hecho divertido como en el... Y yo, como en el... Fangame que jugamos, tío. Que no es lo que acabamos de terminar hace nada, tío. Que era divertidísimo, tío, eso. Mira esto. Anda, mira. Dios, como se veía, tú. Qué guapo que recuerdo, macho. Qué poco dura, loco. Cobra lo poco que dura, tú. Su puta madre. Otra vez me han cambiado de sitio. Tú vas a conseguir todas las monedas que puedes... Ah, y para esto, mira. Hay que ver a... Vale. Cuando cambia la cámara, pues... O sea, sí. Cuando cambia las pantallas, se dan la vuelta. Bueno, me ha dado milagro, vaya. ¿Por qué no ha querido Eno? Literalmente. Literalmente porque Eno le ha dado la gana aún. Y yo, bro, en serio. Importante es llegar aquí. Es que ese creo que te mata a rollo esta kill, ¿eh? Pero no lo sé muy bien. Me ha salto una. Ven. Si es que me va a dar la vida, o... Una flor, o sea, vaya un power up o algo. Tampoco te creas tú, que... Que te da una locura. Bueno, bueno, era cortito. Los niveles son cortitos, sí. Mola. También al principio, ¿sabes? Luego se me harán más largos, supongo. Bueno, para hacer mundo tengo que hacer tres capítulos y no... Y no dos. No lo sé. Si en algún momento me hago chiquito. En el mundo como tal, en la selección del mundo, me... Voy a ese nivel, ¿eh? Al menos. Aunque sea ese. Porque ese... Me hacía falta la de esta. A esto me da miedo que se rompa. Ah. ¿Y cómo le das a eso, cabrón? Bueno, con la mierda esta, ¿no? Con un caparazón, ¿eh? ¿Qué es? No se notaba que esta era una, ¿no? Vale. Bueno, ahí se va a quedar. El ratón en medio menos mal. Que usáis y no lo doy. Vale, 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 vale. ¿Está en la segunda, no? Sí. Acabo de coger la primera escena, o sea que si esta no lo fuese. Vale. Tengo suerte de que le he dado al que tal. Ah, pues no es... Bueno, ¿qué puedo hacer eso? Bueno, pues no. No era la moneda. Me habré saltado así la moneda. Me habrá contado las de estas, ¿no? Al menos. O sea, dos aquí. Ah, no me ha contado ninguna. Su puta madre. Cago en Dios. Ah, vale. Oye, pero no me ha... Qué uso muerto. A ver. Eh, pero, oye, pero ¿y las monedas? Pero ¿y las de estas de atrás, cabrón? ¿O hasta aquí no había ninguna? No, hasta aquí no había ninguna. Echala la primera, es verdad. Echala la primera. Vale, vale, vale. Es verdad, es verdad. Cierto. Vale, ya está. Sube. Y ahora se está quitando la luz de aquí. Bueno, bueno, ¿dependo de la luz natural? Pues, chungo tema. Vale. Aquí había uno. Vale, espera, 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 espera. Vale, vale, vale. One moment. Esto lo he hecho antes directamente, pero... Ahora no he podido. No sé por qué. Ah, ya está. Vale. Y ahora no me meto por ahí. Lo he cantado perfecto, eh. Ni un fallo. Me da peda, tío. O sea, es que me da igual. Es que me da igual. O sea, sinceramente te lo digo. ¿Cómo cojo eso, maricón? ¿Cómo cojo eso, loco? Ahora vuelve. No puedo, loco. Es que está hecho justo para que... Me cojo eso, tío. O sea, poder puedo, pero... Pero como esto va, como le da la puta gana, pues tampoco tengo yo mucha opción de elegir. Vale, ya está. ¿Cómo va esto, hermano? Ya está. Toma, pobre culo. Toma, pobre culo ya, loco. Vale. Ya no me toco aquí. Su puta madre. Vale, podemos hacer esto. Como último ya. Me hace un save. Por si acaso. Que llevo ya sin hacer un save un rato. No llego. Vale. Vale, es la última. Por nada, al lado en medio. Bueno, me acuerdo de esto, eh. Qué guapo, tío. Vale, a ver, tírate. A lo mejor que hay algo y podías meter un puñetazo porque si haces así, lo tirabas. Qué guapo, tío. Qué puto recuerdo, macho. Pero, ¿esto es secundario? Sí, vale, vale, vale. Vale, vale, esto era lo secundario, sí. Pero tengo que volver a tirarme. Perfect. Bueno, que te metas. Y lo girabas. No, pero podías. No. Tengo que girarlo. Vale, y ahora estoy en esta parte. Vale. Sí, pero por allí, ¿qué? Aquí tiene que haber algo. Ay, hijo de puta, había que... Joder, es un muerto. ¿Puedo volver y que vuelva a aparecer este? A lo mejor. Es que me interesa. Igual no, eh. Igual lo he matado ya para siempre, lo he matado para siempre. Es que quiero pillar eso, tío. Bueno. Bueno, no parece que hubiera nada, en verdad. No, de hecho está aquí. Ah, mira, si puedo ir para acá. Hostia, pero ahora... Claro. Hijo de puta. Ahora, ¿cómo doy la vuelta? Tengo de alguna manera, no sé cómo. Espérate. Si ya la metido. Claro, ya está. O sea, ya lo tengo, ¿no? Ahora sí. Ahora puedo tirar por aquí. Puedo subir por aquí. Ya tengo esto. Vale, perfecto. Esto es una puerta secundaria. Aparte, te voy a dar la vuelta. Voy a darme la vuelta aquí. Si más adelante me hace falta. Pues vuelvo. Ay, ay, ay. Voy a matarlos a todos. A lo mejor es eso lo que tengo que hacer aquí. No sé. Es como raro esto. Uy, chaval. Me ha justo hundo en el culo. Bueno, está. Esto es simplemente para ir pasando por aquí. No entiendo muy bien. No puedes correr ahí. Vale, aparecería por aquí. Si no, ya está. Me parece un poco... Un problemón. Ah, no, sí. Estaba en el otro lado, ¿verdad? La de esta tocha. ¿Tú qué? Que hay algo, ¿verdad? No. ¿Estaba en el otro lado? Porque esto tiene que ya la pelea. Sí, me he saltado una. Estaba en la otra puerta. Bueno, no pasa nada. Vale, primer golpe. Se me está lagueando. One moment. Esto le pasa a mi PC con todos los jugadores. O sea... Ah, vale. Que ahí ha sido matarlo. Oh, c... Corre, mamá. Vale, pero ¿puedo volver a intentar hacer eso? Porque eso era nada y menos. Llevo 18 minutos y lo puedo volver a entrar, ¿no? Para intentarlo. Y lo guardar, sí. No debe costar mucho. Vamos a intentarlo. Lo pasamos todo por el forro, vamos para adelante y ya está. Tampoco era muy... De hecho, sí es que es aquí arriba. Sí que tampoco es... Una cosa muy complicada. A ver si es súper corto este nivel. Avanzas a un huevo. No te das cuenta. O sea, pasar por aquí... De ir para arriba... Que te la pele todo... Ah, vale. Y hay dos opciones aquí. Y cuál es la indicada para lo que yo quiero. Guay, que rápido, eh. Que me caigan los pinchos, tío. Vale. Hay que ir rápido y hay que saber... Que cabrón. Allí llego, pero, eh. Allí llego. Cien por cien. En el caso que puedo. Tío, a ver, bro. Esa acera... No, no se puede, no se puede. No se puede. No, no, no. Cáncela, cáncela, cáncela. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Esta puta hay que ir rápido, eh. Fuera de coña. Hay que ir rápido, tú. No. ¿Cómo me caigo ahí, tío? Vale, ya está. Joder. Y aquí está la... Eh, no quiero meterme. Quiero coger esto. Vale. Ya está, ya está. Ahora nos vamos para el final. Que es aquí. Nos lo petamos otra vez. Y fuera. Hace un momento. Vale. Otra casa. Complicadísimo este tío. Uff. Bousy. Bousy. Chunguísimo Bousy. Madre mía. Vale, pues ya está. Perfect. Pues podemos dejarlo por aquí. Hasta el siguiente episodio. Todo por culo. Gracias por ver el video.